¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a una finalísima de Foot Draft. Ahí estáis viendo el equipo que tenemos. Un equipo un poco extraño, la verdad que me decanté por una formación con tres defensas. Nunca lo había probado y va bastante bien. Y el equipo que nos salió, pues ya eso que estáis viendo ahí, ese híbrido con Ibrahéroe... No, Ibrahéroe of the match, perdón. Cristiano y Messi, Totti. Luego Neymar con Bale. Bueno, la verdad que tenemos arriba una artillería de la Virgen. Luego en el medio tenemos a Berratti ahí, trabajando con Sergi y Roberto. Defensa de tres franceses con Mangala, Laporte y Varane. Luego check record breaker ahí. Y bueno, pues en defensa, o sea, en defensa en banquillo tenemos pues a Hugo Meján, a Lucas Moura, Di María. Tenemos por aquí gente bastante tal. Tenemos a Godín y Ifo. No, Ifo creo que ya es, ¿no? El de 87-88 creo que ya es, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que no lo podemos poner porque si lo pongo pues bájame la química de los demás. Entonces, ese y el equipo. Tenemos por aquí también pues a Pisano, a Joumar a Viajar, a Gago Terapia, ¿eh? Ojo. Y bueno, pues con este equipo vamos a afrontar la final. La verdad que los partidos anteriores, para que lo veáis, 4-2-3-3 ganando los penaltis. Ahí en verdad el último 3-0. Y ahora pues vamos a la final y a ver qué podemos hacer. Bueno, pues tenemos rival, ojo, que nos viene con Alexis Sánchez, Luis Suárez, Messi, Totti, 4-3-3, valoración 87, química 100. Nosotros vamos con valoración 87, química 87. Yo soy del 87, así que todo el mundo feliz. Ojo, que nos viene con Rufierto, un Calvino envenenado, un títico Xielni. Bueno, bueno, va a ser un partido interesante este, ¿eh? Vamos a ver si podemos sacarnos el rabo. ¡Mierda! Vamos, Gareth. Vamos, Gareth. Nada. Bueno, que se lía. ¡Puta vida! ¡Hostia, que me cargó el micrófono! ¡Qué mirlo de Bale! ¡El defensa que se lió ahí! ¡Se me la quiso hacer todo malo! ¡Cómo la reventó tu tío, Garethito! ¡De mi vida! ¡La Virgen Santa! ¡Ay, cómo se complicó! ¡Ha tomado por culo! ¡Madre mía, que lo ativo al primero! ¡Tómalo, Rufier Calvo! ¡Ten poco intensidad! ¡Y coño, que nos están llevando otros balos divididos! ¡Vamos, Ibra! ¡Lol! ¡Lol, joder, pero... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué malo fui, coño! ¡Vamos, Ibra! ¡Pega la Berratti! ¡La Virgen, qué paradón! ¡Dios, Cristiano! ¡Tu puta madre! ¡Que es un normal fui! ¡Me cago en Dios! ¡Estoy fallando lo que no se puede fallar, eh! ¡Ahí da! ¡Lol, que se la paso yo! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Lol! ¡Pero... ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver, maldito! ¡Pero a ver! ¡Pero si saca balón! ¡Me cago en Dios! ¡Saca balón! ¡Y roja, chaval! ¡Hay que tocase los cojones! ¡Me cago en Dios! Y adivino... Bueno, no, no, la verdad que lo reventó, que flipes ¡Tócate la polla! ¡Tócate la polla! ¡Tócate el rabo! ¡Roja, que flipes! ¡Hala, venga! ¡Cago en mi puta madre, chaval! ¡Cago en Dios, hijo de puta! ¡Venga, Godín! ¡A trabajar ahí! Berratti solo un medio del campo Y a tomar por culo ¡Cago en Dios! ¡Cago en Dios! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Hombre, no me toque a los huevos, chaval! Menos mal que viene arreglado lo de los penaltis ¿Oíste? Ya encima penalti y expulsión ¡Cago en mi puta madre! ¡Si saca balón, chaval! ¡No me jodas! Fallando goles, tío Fallando goles Fallando goles, tío Eso, ahora mete más Ronaldo ¡Venga, loco! ¡Pero qué pasa, oh! ¡Uy! ¡Pero que me echan! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Pero vamos a ver, hijo de puta! ¡Me cago en Dios, chaval! Con nueve ¡Venga, venga! Me hace un gol de falta ¡Ve está la puta mierda, chaval! Así soy de que te regale la puta final ¡Hijo de puta! ¡Cago en mi puta madre! ¡Chaval, a ver, aquí meto! ¡Ya no tengo más! Siempre quisiste jugar tú, ¿no? ¡Cursagua! ¡Pero venga, ala! Otro Eh, no me quedan de más defensas Para meter ¡Vaya pasada, chaval! ¡Vaya pasada! ¡Dos putes entráis! ¡Una que no hay ni penalti ni una roja! ¡Penalti! ¡Expulsión! ¡Y ahora una entra de mierda! ¡Otra roja! Nada, yo flipo, tío Yo es que flipo, tío Estar pegando ahí un baño de la virgen A este hijo de puta Y que... Me cago en Dios ¡Qué puta mierda, chaval! Se me dio el campo, chavales Es que regalé la final, tío El juego ¡Qué, eso no me falta! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Expúlsalo por meter gol también! ¡No te jode! ¡Echalo! ¡Que te metió un gol! ¡Expúlsalo, hombre! Me queda de buen Dios ¡Mira! ¡Cago en la puta! ¡Vamos! ¡Con nueve, chaval! ¡Vergüenza me daría mi chaval! ¡Cago en tu puta madre! ¡Acá! ¡Fuuu! ¡Saca si, balón! ¡Pita, descanso, joder! ¡Sorteru! ¡Cago en Dios! ¡Qué librada! ¡Tú voy a me hacer el pasecito El maricón a este ¡Vamos! ¡Cago en Dios! Hay que amarrar hasta los penaltis Bueno, no sé No sé lo que voy a hacer Porque estoy... Esto es que estoy flipando Es que estoy flipando Dos rojas en la primera parte, tío Penalti que no lleve ¡Mira qué formación! ¡Mira qué formación tenemos ahí más guapa! ¡Mira qué formación! ¡Joder, sin medio! ¡Se juega con tres! Dos abiertos y tres arriba ¡Cago con Dios! ¡Vas a hacerme la de correr para donde yo te diga, hijo de puta! ¡Pulsa luego! ¡Va bien, Messi! ¡Pulsa la Ibra! ¡Slatan! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Vamos, Ibra! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, joder! ¡Claro que sí, Zlatan! ¡Claro que sí, Zlatan! ¡Tan, tan, tan! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Tómalo! ¡Defiende con siete! ¡Tu puta madre! ¡Vamos! ¡No! ¡No, hijo de puta, tío! ¡No! ¡No, me cago en Dios! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, ni! ¡Gana banda! ¡Gana banda! ¡Hay que meter un balón ahí a Ibra! ¡Pónsela! ¡Pónsela, Zlatan! ¡La virgen! ¡Qué hostia! ¡Eso no es mi penalti, eh! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Toti de mi vida! ¡Házsela! ¡Haz del traje, joder! ¡Lul! ¡Ibra! ¡Ibra, me mata! ¡Pero tíralo, tío! ¡Mirá! ¡Qué rápido pitamos, hijo de puta! ¡Lul! ¡No! 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 ¡Madre que me parió! ¡Échalo, joder! ¡Échalo! ¿Qué más te da? Si total, si ahora avisa, Lul ¡Cago en mi puta madre, tío! ¡Pero otra vez que lo adivino, tío! ¡Venga ya, chaval! ¡Veta a la mierda, joder! ¡Veta a la puta mierda, chaval! ¡Cago en Dios! Los dos penaltis se adivinen, tío ¡Venga ya, chaval! Un centro a Ibra, va Hay que sacar un centro ¡Mira, Libra! ¡Cago en Dios! ¡Qué final perdí, chaval! ¡Me cago en la virgen! ¡Cago en la puta que te parió, máquina, chaval! Es que te reventaba puñetazos, hija de puta ¡Buf! ¡Vaya asco, tío! En serio ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Es que si... ¡Joder! Es que va a venir de joderme la puta máquina ¡En serio, tío! ¡Dos expulsados, chaval! ¿Pero qué me estás contando? En la primera parte ¡Vete a la puta mierda, chaval! ¡Hijo de puta! Tiraste cinco veces a puerta Dos de penalti Me cago en tu putísima madre A ver si da por lo menos a la corta mierda de sobres ¡Cago en tu puta madre, chaval! Reclama tu puta madre de premio Voy a reclamar ¡Hija de puta! ¿Para qué jugar a esta puta basura de juego, tío? ¡Me cago en Dios! Es que vaya asco, chaval ¡Buf! ¡Vaya chinazo, tío! ¡Venga, hombre! ¡Me cago en Dios! Que ni para abrir una puta mierda bola del tercer premio ¡Vale, es puta mierda de servidores de mierda! ¡Uh, chaval! ¡Vaya chine, tío! ¡En serio, tío! Es que me cago en Dios A ver qué nos da esta puta mierda ¡Basura! ¿La tienda dónde nos estáis poniendo? ¿Dónde está la mierda, tú, la tienda? Porque nos des ahora un puta mierda Vizcarrondo de polla 12 jugadores 3 de oro únicos ¡Venga, a ver! ¡Sorpréndeme! ¡Ojo! Sturridge Madre mía Sturridge y Mandjukic ¡Sturridge y Mandjukic! Bueno, vamos a guardarlos Samaris, Mendy Tu puta madre, Uya Sean Pity, Keyemal, Malu, Kemalín Luis Carlos Sin Madafucking Long Voy a guardarlo ¡Y basura! Danos hasta dos platas, el hijo de puta ¡Venga, a ver! El último 20, 24 artículos 7 de oro único Hostia, Rafinha, chaval Que ya es más feo que tu puta madre Y Koulibaby ¡No, jajón días! Rafinha Leandro Salino Ojo con Leandro Salino Queda tolsida Fernández Bobo Bobo soy yo bastante Por jugar esta mierda de juego Oyer Camacho Sampirisi Contratos de polla Que os voy a guardar Y nada más Vaya putusida En serio Vaya putísimo Bueno, pues nada chicos Ya lo veis La final que teníamos ahí Empezamos bien La máquina dijo que había que perderla Porque sí Porque me expulsa dos Y si no llevo bastante Ahí todos los rebotes Y si no llevo bastante Pita y tres penaltis Y si no llevo bastante Vamos a la puta mierda Si queréis dejáis ahí un like En honor a los que sufrís Como yo esta puta mierda Comentarios abajo Y nada Que ya lo que hay Un abrazo a todos Si os suscribís Sois más que bienvenidos Chao A tomar por culo Voy a reventar la consola No No ¡A la nada! 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 ¡Como ves tío! Guaje, 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 guaje Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado